Hola, gracias, muy amable, perdón. Hola, gracias, muy amable, perdón, 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 gracias. Gracias, gracias, por favor, salud, por favor, salud, chao. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La cuenta, por favor, la cuenta, por favor. ¿Dónde está el baño? Español, español. ¿Dónde está el baño? Español, ¿dónde está el baño? Español, ¿cuánto cuesta? La cuenta, por favor, ¿cuánto cuesta? La cuenta, por favor, por favor, salud, muy amable. Gracias, gracias. 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 Gracias.